... Hostia esto que co... Caras que esto es narizmo Que coño es eso Que viene a por mi Que viene a por mi Que tiene que ir a la camara Que tiene que ir a la camara Que tiene que ir a la camara Corre, corre, corre Jopa, Jopa Ahhh. Ahhhh. Que va a venir otro Que va a venir otro Ahhh Madre mia. Eso, que me estoy poniendo a tener eso Madre mía, madre Bueno señores, aquí estamos Después de la misión, como unos putos amos Y nada